Dios les bendiga hermanos una vez más, perdón vamos a tomar un cafecito primero bueno estamos aquí haciendo un tutorial del canto comida verdadera de Ebenezer San Francisco me lo han estado pidiendo este tutorial entonces la canción está en la menor sabemos que la menor es un relativo, la escala relativa de Do porque todas son blancas todas las entonces bueno la canción comienza haciendo con una, lleva un intro luego lleva trompetas luego lleva un verso, luego lleva un coro entonces vamos a hacer la intro, la intro lleva Fa, hace Fa mayor hace Do mayor luego hace Fa otra vez hace un Mi mayor Sol mayor Mi mayor y termina en La menor entonces todo eso lo hace un poco rápido, lo hace un poco rápido todo eso al final lo voy a tocar con todo el canto que está aquí en YouTube entonces dice el canto dice vengo a tu altar en La menor vengo a tu altar Re menor Re menor vengo a tu mesa mi mayor donde ministras pan y vino a mi ser le hace a mi ser hace La menor mi mayor La menor Ok entonces un poquito rapidito sería vengo a tal altar vengo a tal altar vengo a tu mesa donde ministras pan y vino a mi ser y luego lo repito otra vez restauración de mi genética sucede cuando la 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 y aquí hace un un La mayor en la mano derecha con un Do sostenido en la mano izquierda como bajo después del La menor para subir al coro hace La menor mi mayor La menor y aquí hace con eso Fue por el nuevo pacto Ok entonces dice Fue fue por el nuevo pacto comemos hace mi mayor en memoria de él La menor otra vez el adorno ese Mi mayor La menor entonces sería y después sigue lo que es el intro de las trompetas lo voy a explicar el intro de las trompetas y las notas que hace ahí entonces este el intro de las trompetas es un poco difícil es un poco largo pero va así vamos a ver entonces hace una escala cromática en la mayor en la menor hasta Sol La Si Do Re Mi Fa Sol y luego hace Fa Mi Re y luego hace Fa Re Mi Do entonces toda esa parte sería Ok lo voy a hacer una vez más y luego hace La Sol La y luego hace la misma figura nada más que comenzamos desde Mi y luego hace otra parte repitiendo lo primero ok lo voy a la voy a aplicar una vez más la parte de las trompetas dice una escala cromática hasta Sol partiendo desde La luego hace Fa Mi Re Fa Re Mi Do esa parte sería luego hace La Sol La Sol Fa Mi Fa y esa esa figura la vuelve a hacer aquí partiendo desde Mi Mi Re Mi Re Do Si Do Ok La segunda parte lo hace totalmente todo otra vez completo y aquí hace La Si Do Mi La Sol Sostenido La y aquí comienza a cantar Entonces Lo voy a tocar una vez más con el cántico Vamos a ver En la parte de las trompetas hace Primero hace el intro ¿verdad? Fa Do Fa y dice y dice y luego esa es la intro sería la menor la menor otra vez y aquí hace una parte de la intro Fa Do Sol Mi mayor la y comienza a cantar vengo a todo vengo a tu mesa Ok lo voy a tocar con el canto Vamos a ver con el canto dice de esta manera Déjenme conloco aquí la computadora para que se escuche Dice que 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 vengo a tu mesa De esta razón De esta manera de CRA de Echa la parte de la trompeta 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 La parte de la trompeta